Amigos, vamos a laferia.com, bienvenidos a nuestro bloque institucional. En esta oportunidad estamos con el ingeniero Armando Unifaz Bayagán, el exgerente de la empresa BCS Oco Garanti, empresa certificadora orgánica acá en Lima. Armando, ¿qué es un producto orgánico? Un producto orgánico es aquel que es cultivado o obtenido mediante un sistema productivo que cumple con ciertas normas internacionales de producción orgánica. Internacionales y nacionales, ¿eso qué implica? Que son normas que buscan fomentar la biodiversidad, la vida del suelo, la parte de la fertilidad del suelo, la interrelación entre cada uno de los recursos naturales que existen dentro de un sistema productivo, por ende generando un producto sano con cierto valor nutritivo que da ciertas seguridades a la salud del consumidor. Armando, como país dentro de la región en Latinoamérica, ¿cómo estamos en posición de cara a producción de productos orgánicos y exportación de productos orgánicos? Bueno, en estos últimos cinco años, Perú viene desarrollándose bastante fuerte en lo que es la agroexportación y el sector orgánico no ha sido la excepción. Nosotros, hoy por hoy, Perú ocupa un segundo lugar en lo que es rubro de exportación orgánico, quizás después de Brasil. Cuéntanos ahora, ¿cuál es el papel de BCS o Co-Garantee en la producción, en la exportación de productos orgánicos en nuestro país? El principal rol que juega BCS o Co-Garantee en el Perú es el de ser el garante de la calidad, el garante de cumplimiento de ciertas normativas nacionales e internacionales. Dentro de eso, de manera principal, la parte orgánica, la parte de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, todo lo que está relacionado al sector agropecuario que produce alimentos de consumo humano. Ese es el principal rol, facilitar, ceder, darle un valor agregado al tener un aseguramiento de un fiel cumplimiento de este tipo de normativas. ¿Cuáles son los principales países que consumen nuestros productos orgánicos? Los principales mercados son Europa, dentro de Europa, Holanda, Alemania, Francia, Suiza, a nivel norteamericano, Estados Unidos, está también un muy buen mercado, lo que es la parte de Canadá, y con muy buen desarrollo y buenas expectativas, lo que es Corea, lo que es Japón, dentro de los principales destinos del producto orgánico peruano. ¿Y cada uno de estos países requiere, solicita una certificación especial? Cada país tiene, en el caso orgánico, cada país ha creado su propia norma. Muy excepcionalmente ha existido un mutuo reconocimiento, por ejemplo, Europa reconoce la normativa costarricense, y entonces te certificas bajo normativa costarricense e ingresas tranquilamente a Europa. Uno de los objetivos que tiene acá el gobierno peruano por medio de SENASA es, en un momento determinado, que la norma de producción nacional orgánica sea convalidada, sea reconocida por Europa, y esto nos permita disminuir costos, acelerar procesos, tener mayores garantías internas, de tal manera que un proyecto que se certifique bajo norma nacional pueda ser reconocido directamente por Europa. Armando, te invito igual a hacerles llegar un mensaje a los peruanos que nos ven en el programa, peruanos que están en Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón. A los productores medianos y grandes productores del Perú, que es el momento de ser profesionales, y profesionales no implica un título, sino el saber hacer las cosas de manera adecuada, eficiente, ser competitivos en base al conocimiento y a la aplicación de estos. Al mercado internacional, de que tengan la plena confianza de que la calidad, el sistema de aseguramiento de un producto orgánico está asegurado, al tener entes competitivos que aseguran, que verifican, que dan la certificación de un producto, de las cualidades y calidad de estos productos. Perú es un país que viene desarrollando oportunidades de negocio. Perú es un país donde podemos explotar muchas oportunidades dentro de una relación ganar y ganar, y con una gama diversa de productos hacia el mercado internacional. BCS UCO Garanti viene desarrollando las certificaciones orgánicas en el Perú, GlobalGas y otros sellos, con oficina y ente registrado acá en el Perú. Estamos en San Isidro, en Luis Felipe Villarán, 362. Vale la oportunidad de poder agradecer a vamosalaferia.com por la oportunidad de poder compartir y poder facilitar ciertas informaciones respecto a estos procesos de certificación.